bueno ahora vamos a crear una máquina simple como anteriormente mencionábamos que si creas una máquina con un bps y le das una ip pública por defecto verdad este luego de reiniciar la máquina pierdes la ip y cambia y la pierde porque tienes otra verdad si entonces te la cambian entonces por eso es importante crear una elástica ip una elástica ip es la reservación la reserva perdón de una ip pública en amazon como mencionamos anteriormente si le tienes asociada a una máquina que está corriendo no te cuesta nada si la tienes sencillamente ahí sin utilizarla tienes que pagar un par de centavos al mes verdad que esto es por lo que pensamos anteriormente lo del tema de que la ip que es y pública que se le va a asignar a una máquina cuando se le meta dentro de una red si esa máquina se reinicia no es cuando es cuando claro nos jodería todo si todo lo hacemos por ip no lo necesitamos de alguna manera tener una elástica ip puesta para que si esa si esa máquina se reinicia por lo que sea siempre accedamos por la elástica ip no por la ip que se le ha asignado dentro de la red porque si se reinicia se va al carajo sin embargo esa elástica ip se supone que no cambia y va a permanecer constante será una ip estática que nosotros tenemos asignada por decirlo de alguna manera exactamente digamos que la asociación de la asociación de la ip verdad corre tienes dos formas de hacerla una por vpc verdad que significa cualquier máquina que se inicie dentro de ese vpc a la cual ella pertenece verdad se puede asociar o la puedes asociar a una instancia es decir esa ip es única mente para esa instancia yo lo haría siempre por vp si verdad si no lo pones siempre este es el estándar porque así puedes mover si por ejemplo si votas tu instancia y creas otra si verdad este puedes utilizar la misma ip vale o sea que una elástica ip se puede asociar a un o una vpc oa una instancia si tú lo asocias a una instancia solamente será asignada esa instancia no se puede re asignar a otra instancia pero si tú lo asignas a la vpc se asigna esa vpc y luego lo podríamos asignar a una instancia o a otra no es lo que te he entendido exactamente vale ok esto sería la parte de crear la ip elástica verdad ya con eso lo tenemos listo aquí también le diría prevent destroy true verdad porque es importante normalmente cuando estemos en reducción para que esa ip no se pierda exactamente ok ahora creamos la definición de la máquina verdad esto se crea con el módulo abs instance verdad yo la llame simple contador una máquina esto es muy importante esto no es un valor que se requiera verdad pero si tú no le pones uno verdad si quieres una sola máquina cuando vuelvas a hacer un terraform apply terraform no va a saber cuál es el valor que él necesita verdad y te va a volver a recrear la máquina así tú quieras yo aconsejaría siempre colocarlo así quieras uno uno solo verdad aquí aquí hay que jugar un poquito verdad aquí se agarra hay un par de valores verdad que son regionales llamarlo así primero la zona donde lo quieres correr en este caso es la 1a de irlanda la ami es la amazon amazon image service verdad que es el sistema de imágenes o de sistemas operativos que quieres instalar estas estas hay dice aquí son regionales tienes que sacar la el este es para la ubuntu 20 verdad tienes que sacarla como es la id de ubuntu 20 en irlanda 1 a irlanda es por región aquí tenemos el tamaño de la instancia en este caso estoy utilizando una t3a small verdad pequeña ahora recuerdan anteriormente que yo cree varias redes públicas verdad entonces yo uno puede 0 es a 1 es b y 2 es c verdad entonces por eso elijo la subred pública de nombres de número 0 o de index 0 o sea que en este caso lo estás metiendo esta máquina concreta en una de las subredes concretas que tú has creado con anterioridad no para indicar la mente que ir a esa subred si luego tú quisieras crear una instancia en otra subred pues les seleccionarías exacto exactamente su red no exactamente y luego tengo aquí aquí tengo en la parte de los security groups que aclaramos anteriormente esto es una función de concadernar arrays verdad en terraform aquí le digo tú tienes el security group verdad que se llama servidor web que permitía la conexión desde el internet al puerto 80 44 3 y 22 y tienes el security group default el que se llama default verdad para que pueda conectarse al internet verdad vale luego aquí tenemos el nombre de la mente es una es una raíz de los distintos security group que tú quieres asignar a esa persona exactamente aquí tenemos un aquí tenemos el nombre o el id de la de la de la llave ssh verdad esa se crea en amazon se crea relativamente fácil verdad se crea con el abs keeper le das un nombre único verdad a este recurso le das un nombre a tu llave verdad en este caso yo leo la el archivo que está dentro de esta variable verdad que sencillamente el digamos que la ruta verdad a mi a mi public este la ruta estándar dentro de sistemas unix verdad por lo general del usuario punto ese se hace exactamente en puntos y el nombre de la clave muy importante que sea el punto 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 privado debería darte un error porque debería estar encriptada y a terraform no la podría leer eso pero que no es la clave ssh que tú quieres asignarle no aquí es donde defines el la clave ssh y luego se la asignas sí a la instancia no para decirle quiero quiero loguearme con esta instancia exactamente este aquí tenemos en el ciclo de vida tenemos otro que se llama great before destroy verdad esto es para hacer lo que se llama downtime zero verdad terraform si yo por ejemplo si yo cambio aquí el digamos que el de ubuntu paso de ubuntu 20 que se yo ubuntu 22 por decir algo verdad este yo lo cambio en lo que haría terraform es primero crear la nueva máquina y luego que la nueva máquina esté up and running verdad él va a proceder a borrar la máquina vieja esto es una función o sea primero crea los recursos nuevos y luego borra los recursos viejos así te ahorras el tiempo verdad te ahorras tiempo de down el downtime sí que lo que pasaría es en el caso de que no estuviera esta regla él borraría el recurso crearía uno nuevo y luego ya ese recurso empezaría a funcionar con este life cycle que tenemos puesto lo que hace es que antes de destruir el recurso que tú le tienes puesto crea el nuevo que necesitas y justo cuando va a hacer el cambio pues entonces ya es cuando dice vale pues ya tengo el nuevo ya creo que haya puedo borrar el anterior porque el nuevo ya está creado exactamente bueno acá tenemos ahora esto este es el digamos que el bloque verdad donde yo defino mi disco mi blog tipo es en amazon se llama y bs elastic block service verdad aquí le digo de el tipo de volumen el gp2 es ssds normales verdad las más baratas que hay verdad bueno disculpa no es el sistema no es el no es el sistema de discos más barato el hdd es más barato pero yo no lo utilizaría porque es muy lento si en este caso si te voy a decir que después de escucharte los resúmenes del reinvent de este tipo de cosas el día 1 de diciembre de 2020 anunciaron el gp3 que se supone que tendría que ser de precio exactamente igual o inferior y lo bueno que tienen los volúmenes de gp3 es que ya no depende de los sayops que tú defines o que ya no dependen del volumen es decir porque los antiguos de gp2 pero cuantos más cuanto mayor tamaño más posibilidades tenían de que tuvieses mayor nivel de a jobs entonces en este caso con los nuevos gp3 lo que te dicen es que tú partes de un rendimiento base de 3.000 jobs y 125 megas por segundo en cualquier tamaño pues aunque la recomendación que daban en aws era que utilizásemos gp3 directamente porque el precio iba a ser similar de gp2 y gp3 ya está disponible o eran una de las cosas que lanzaban a mediados de año hoy se ha anunciado la disponibilidad de gp3 y esa diciembre 1 de diciembre de 2020 ok entonces se supone que yo creo que sí debería estar disponible ya creo yo exactamente ok bueno gp3 verdad como es el nuevo modelo y tiene más a jobs lo que se hacía antes si necesitabas más a jobs verdad era incrementado es el volumen verdad de o el tamaño del volumen porque era sencillamente más barato que pagarte los a jobs ese era uno de los tricks para ganar más rendimiento con menos con menos dinero eso bueno es aquí tenemos el tamaño en gigabytes verdad en este caso lo hice de 50 de ley ton termination es muy importante verdad si se pone false tenés el volumen el problema es que si vas creando vas creando y vas cambiando verdad vas a tener una lista de volumen y ese espacio lo tienes que pagar entonces por eso si lo pones en true verdad y cada vez este cada vez que borre la máquina puede seguro el volumen para alguien que esté trasteando sería que pusiese esto a true no es decir que te borrará el volumen cada vez que da de baja la máquina no pero claro si alguien ya está con esto en producción a lo mejor no es lo que desea no sino que quede el volumen exactamente y luego lo vuelva a atachear independientemente si ya se ha destruido no la mano exactamente en mucho mucho lo que hacen es que crean una política verdad que aquí siempre de ley se pone snapshot on termination verdad y él te crea un snapshot del volumen cuando la máquina se borra porque esto cuesta mucho menos que el volumen verdad es mucho más barato y de ese snapshot puedes crear en cualquier momento un volumen o montarlo a una máquina perfecto verdad bueno hasta aquí ya definimos digamos que los recursos de la máquina no porque lo es alta entre esa small sería como cuánta cpu cuánta memoria tiene no le has definido el volumen de disco y le has definido ya la red donde tiene que ir no sea que básicamente ya tenemos lo que es el equipo montado ahora lo que faltaría es decirle qué es lo que queremos bueno y le hemos dicho la distro que queríamos usar también exactamente con el ami